Subtitulado por Jnkoil ¡Ya! ¡Oh! ¡Este eres psicodélico! ¡Órale! A esta parte no habíamos visto, no había visto la nave por dentro. ¡Yo sí vine! No, yo no vine. ¡Oh! ¡Las tetas! ¡Joder! ¡Me crecieron las tetas! ¡Ay! ¿Por qué no tengo...? ¡Mirame respiración! ¡Mirame respiración! Se mueven un poco. Y ahora sí estoy bien. ¡Mirame respiración y mira cómo se mueven mis tetas! Sí, sí, se mueven un poco. ¿Se mueven? ¿Te calientas? Pero muy poquitas. ¿Pero te calientas? No puedo hacer cochinada aquí, mira. ¿Te calientas o no te calientas? ¡Me calientas porque soy una negra lesbiana, las comunistas lesbianas! ¡O sea! ¡Mira un water! ¡Jajaja! Es como un SFX. Un de futuro. Sí. Del baño. Hagámosla aquí. ¡Mira! ¡Mira el tiro con la cochinada, mira! ¡Mira lo que hay ahí, Jaime! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Ey! ¡Un látigo! ¡Para que me azotes, perra! ¡No, no puedo bailar, weón! ¡No se puede bailar, por eso, tío! ¡No puedo hacer cochinar! ¡Mala cosa! Sí que es para acá. ¡Sale! ¡Es un balcón! ¡Sale, culiao! ¡Sale! ¡Los comunistas primero! ¡Se sabe! ¡Sale, culiao! ¡Sale, culiao! ¡Te sacaste de la chucha! ¡Bronce, culiao! ¡Sale de acá! ¡Los comunistas primero, weón! ¡Se viene el once! ¡Tengo derecho! ¡Sale de acá, bronce, conchetumare! ¡Once! ¡Bronce, culiao! ¡Mira! ¡Hay plátanos! ¡Ya hay unas weas que... ¡Qué mierda! ¡Y a la gente que gaste bronce, weón! ¿Qué es bronce? ¡Pencaculeado! ¡Mentira, conchetumare! ¡Te he ganado todas! ¡La he ganado todas! ¡Y las ganan gracias a mí! ¡Todas! ¡Todas las de LOL! ¡Todas las de LOL! ¡Todas las ganan gracias a mí! ¡Porque yo carreo la partida! ¡Conchetumare! ¡Conchetumare! ¡Oh! ¡Mira la que le encontré! Voy al computador acá. ¡Romance! ¡Al porno, weón! ¡Mira! ¡Hey, Kinsey! ¿Quieres culiar? ¡Romance! ¡Oh! ¡Weón! ¡Estamos culiando! ¡Ah! ¡Yo también quiero! ¡Weón! ¡Acabo de culiarme a Kinsey! ¿A Kinsey está? Le hablé, le puse R y culió conmigo. Le dije, ¿querís culiar? Y me pegó un combo y me... y me folló. ¡Oh! ¿Verdad? ¡Ah! ¡No muestro nada! ¡Ah! ¡Entira caliente la mierda! ¡Ven pa' acá, sucia! ¡No! ¡El baño no funciona bastante como se usaba! ¡Oye! ¡¿Qué pasa?! ¡No abrió! ¡Espérate! ¿Por qué me... ¿Por qué me pausaste? ¡Ah! ¡Es verdad que te pauseo por la chucha! ¡Perdona! ¡Perdóname otra vez! Voy a volver que estoy... ¡Manzas tetas, weón! ¡Ya no son tetas, weón! ¡Mira esa weón! ¿No podía encontrar una weón con más escote, culio? ¡Maravilloso! ¡Mira el detalle ahora! ¿Ah? ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué te quito, qué te quito! ¡Qué te quito! ¡El detalle, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La culia sucia, weón! ¿Está buen detalle? ¡Sí, está bueno! ¡Está buen detalle! ¡Ya! ¡Partamos con la misión! ¡Bienvenidos! ¡A una nueva edición! ¡Santa Rosa! ¡Capítulo número 3! ¡Santa Rosa 4! ¡Eh! ¡Por un error! ¡Por un error! ¡Ya habíamos grabado esta weón! ¡Así que vamos a tener que grabarlo otra vez! ¡Es 4! ¡Culpa tuya! ¡Eh! ¡Culpa esta weón juego que se cuelga, concha de tu madre! ¡Ya! ¡Vamos con la misión principal al toque! ¡Quince! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Estamos con el señor Alfredon HD! ¿Cómo se encuentra acá? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Menos mal que hace calor, concha de su madre! ¡Me carga que haga calor cuando gramos! ¡Me carga! ¡Me encha las pelotas! ¡Ah! ¡Esta! ¡Dile a la gente que fue tu culpa, weón! ¡Que tú y yo lo habíamos grabado! ¡Yo sí lo acabo de decir, weón! ¡Esta weón! ¡Tengo toda esta arma culea fea y tengo este vestido porque he grabado esto! ¡Así que vamos a recrear todo! ¡Vamos a recrear todo como si no hubiera pasado nada! ¡Otra vez! ¡El juego culeado se colgó! Y el programa que graba... Bueno, sea weón no. Así que vamos con... ¡Quince! ¡Ojetivos hazte con una tienda! ¡Vamos perra! ¡No sin la arma! ¡No spoileir por loco! ¡Ah bueno no la tenis! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡Hay que hacer todo esto de nuevo! ¡Hay que grabarlo! ¡Exactos de nuevo! ¡Parkour for the win! ¡Ahí vos te fracasaste! ¡Pero yo sé que ahora no te vayas a fracasar! ¡No te vayas a fracasar! ¡No te vayas a fracasar amigo! ¡Tu te quedate tranquilo! ¡No te vayas a fracasar! 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 ¡Well no te vayas a fracasar! pero te sale una E no hay ropa aqui weon espera weon ah se supone que habia que eso era tu que le falta la weon aqui se supone que tenemos que comprar comprar o comprar la tienda oh desnudo weon viste que soy mujer no tengo pene esa weon soy una hembra hecha y derecha como dios me trajo el mundo hoy tengo todo traje que lo usan despues que mierda porque me disparan ah que llegaron los pacos jay me empieza a pegarle a los pacos difiendome la ropi ya jay me tengo el traje de fidel castro con esta wallet gano a todo fidel castro ven fidel castro ven a mi lo puedo hacer bailar hat shot hat shot oh que chucha hat shot hat shot como los fuegos artificiales de mi cuba me recuerda tanto a mi cubo no hay nada de comunista weon por favor mira hasta el himno comunista suena del fondo el gringo weon el comunista el gringo mira escucha la cancion comunista weon comunista de hecho y derecho weon mata a todos los pacos ya hecho todos los pacos a la concha de tu madre oye esa arma se acaba ah hay que recargarla ya no importa voy a usar al violador coche tu madre que weon algo me mando a la remierda headshot headshot toma culiao de donde eh toma mierda hay que pegarle a todos los pacos que quieran ah estan saliendo de aqui mira weon ataque y artista weon hay que romperla headshot ah ya por ahi llegan los marcianos loco si vemos coche tu madre quien esta mandando auto a la mierda eri vos headshot jajajaja jajajaja veo un culiao en flash bueno una cabeza de johnny gad quiero este auto yo nooo le pegaste a mi auto nuevo el gadmovil te lo doy en vuelta no estoy con la mia cabeza con cual se guardaban con la n ahi la guarde tengo un gadmovil y disparo fuego por conche tu madre que se jajajajaja mira el auto culiao es exquiciado weon jajajaja mira y hay otro salio al tiro oh bacan es como un tanque ah esta el otro que aun weon que esta aqui parado no? quémate basura mira aqui hay otro aqui ahi tómalo un gadmovil johnny gad se esta revolcando en su tumba en este momento ya vamonos dice coge el seed de mando no se que mierda es eso yo voy yo voy en mi gadmovil hay tiempo que no manejamos un auto weon que nitro que nitro weon mira mira es como la weon harry potter la snitch voy 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 hay que capturarla ve para aca mierda snitch hoy se escapa igual estamos jugando quidditch ve para aca mierda agarralo y me habla ahhh headshot chupete la tula si chupé en una pelota la chupé como a ronaldo 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 no vamos a partir que no vamos a poder ir a ver a ronaldo esta semana weon no weon el edgar se encabrono con ronaldo y no lo trajo nunca mas lo dejo pa el el maracu le encanto tanto que no lo presto se lo trajo hoy se supone que tenia que pasarselo al hielo pero que paso se lo dejo pa el otra semana le toca a ti y otra semana me toca a mi tenerlo y despues me lo yoyo y ahi le toca a jaime si vamos turnandolo porque todos queremos a ronaldo es nuestro amigo y poder comunista ven a mi ooooo a a a a me saque la yush no tiene nadie comunista esa cancion por favor es super comunista weon cruzar al otro lado romper la ley aqui estoy agarrando los diamantes esta weff ya clusters weff ya weff ya Aquí está la dusteadora, hagamos al final la wea Hagamos romper la ley, corta ¡Ve a la grieta! A la grieta del invocador Oye, esa wea tiene los medios tanques, ¿no? Ahora que te estás agüeyando porque quedaste en bronce Esto es mentira, wea Queda en plata No hay que quedar en plata porque me faltan 5 partidas más Entonces, ¿puedo quedar en oro aún? No, porque ya va, ¿y cuánto hay? No, wea, me puedo quedar en oro 4-2, penca culiao Puedo quedar en oro, conchetumar 4-1 conchetumar Y las 4 las ganado seguía, wea Mientras que vos las perdí ¿Por qué me tratáis así? Que te amo ¿Por qué me tratáis así, wea? Que te amo ¿Qué te he hecho? ¿Para qué me tratí así? Además que tú sabés que fue culpa del Edgar Que me obligó a jugar con puros diamantes, wea Entra en la grieta Plataforma fácil, ya dale Dale, Jaime, entra Entra en la grieta conmigo Confirma, mierda Ahí sí ¿Eso es la duda? ¿Carrerita? Tienes que saltar de plataforma ¡PARKOUR! ¡PARKOUR! Otra vez, no ¡Qué chetumada! ¡Es la misma, wea, antes! ¡PARKOUR! ¡Aaah! ¡Qué asco, weón! ¡PARKOUR! Este juego es tartapán, parkour, weón Te lo aseguro Bueno, yo estoy aquí ¡Ay, tíis, con tiempo, weón! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, te dan punto por caer, no más! ¡Ah, te dan punto por caer, no más! ¡Me caí! Te veo caer y como que vuelves Como que revives ¿Cómo lo haces? Hay un weón hablándome que me da miedo Bueno, es como una especie de extraterrestre maricón ¿Qué quieres de mí? ¡Tu salud asegura que me puedo mantenerlos abiertos permanentemente! ¡Ah, este no está tan difícil, po, weón! ¡Este es para weones! ¡Es como para mí! ¡Es como para weones, weones! ¡Ay, como que puedo hacerla! ¡Sí, si está, no está confiando! ¡Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí! ¡Me importa, amigo! ¡Si te caes, revives aquí mismo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que quedamos en oro, weón! ¿O no? ¿Qué quedas, qué decís tú? Bueno, nunca me caes en oro Siempre me caeré en oro, weón, mira ¡Me caí! ¡Oh, conchitumadre, pegué un salto en falso! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Noooo! ¡Gané! ¡En bronce, weón! ¿Viste, weón? ¿Vos también te destino a hacer bronce? ¡Está, po, culeado! ¡Qué mierda, weón! ¡Qué mierda, weón! ¡Saltó, culeado, weón! ¡No, no! ¡No, aquí ya no hay mis problemas! ¡Weón, pero por qué saltas mal! ¿Qué está haciendo mal este tipo? ¡Ah, hay que seguir! Yo pensé que habíamos terminado ¡Headshot! ¡Es difícil esta parte, weón! ¡No te culpo! ¡Puta, no llegamos ni a plata, weón! ¡Es que nunca va a llegar a plata ni una, weón! ¡No me digas ni eso, weón! ¡Nunca va a ser plata, weón! ¡Eve el corazón! ¡Nunca va a ser plata, weón! ¡Él es que el culeado quiere cero, weón! ¡El cale raja, weón! ¡Cagando! ¡Cagando, weón! ¡Cagando, weón! ¡Cagando, weón! ¡Cagando! ¿Y sigue fideando top? ¡Tamás! ¡Sigue fideando top, culeado, weón! ¡Más bien que uno lo haga, es que la caga! La gente, los que no juegan, los que no juegan, los que no juegan, decir ¿Viste? ¡Estoy spoileando, sin querer! ¡Ya, spoilea, weón! ¡Si se que quería spoilear! ¡Mira esta la dulceadora! ¡Mira cómo bailan las zamos, culera! ¡Ja! ¡Mira! ¡Igual la ni igual esto! ¡Ya, vos que bailen, po! ¡Pues yo también la tení! ¡Weón, ¿por qué tiene la cabeza así? ¡¿Qué le pasó?! ¡Mira la cabeza, weón! ¡Ja! ¡Jaime, me di esto! ¡Ah, sí! ¡La cabeza! ¡Qué mierda la cabeza! ¡Esta culia! ¡Mándalo a la chucha! ¡Ahí sí, hasta el infinito y más allá! ¡Cabezón y todo! ¡Cabezón y todo! ¡Misil nuclear! ¡Cochitumare! ¿Por qué tenían la cabeza así de grande, weón? ¡Qué romperlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, weón! ¡Qué? ¡Mira las patas, weón! ¡Qué mierda! ¡Qué chuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué weón! ¡Jaime, se no está bogeando el juego! ¡Miri, camina con las patas para ahora! ¡No, debe ser así! ¡Mira cómo camina con las patas para ahora! ¡Pá todos lados, weón! ¡Eso, eso! ¡Mándale a la chucha, por fero! ¡Yo no puedo olvidar de su problema! ¡Que es mal! ¡Kill me, please! ¡Qué es mi problema! ¡Mira, este está pixeleándose! ¡Ese está pixeleándose, weón! ¡Está como enferma, mira! ¡No, está matando a la chucha por maraca! ¡Explotó! ¡Oh, oh, disculpe! ¡Oh, disculpe! ¡Oh! ¡A la mendiga, a la mendiga! ¡A la mierda, mándale a la mierda! ¡A su planeta! ¡A tu planeta, chutumadre! ¡A la mierda, chutumadre! ¡Mira que unos weón arrastrándose aquí! ¡Qué mierda! ¡Ya, bueno, siga! ¡Esto se nos quedó grabar nuestra... La weón del pendejo culiao! ¿Qué pendejo culiao? ¡Que dijo que no te daba más puteas porque él no quería ver el video! ¡Ah, di! ¿Por qué? ¿Por qué esa pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esa pasa? ¿Un mono culiao? ¡Feo con chutumadre! ¡Ya, pero ¿por qué lo puteáis tanto? Te dijo que no lo putearas porque le dolió el corazón! ¡Chutumadre! ¡Sí, viendo a tu youtuber culiao chupapene, weón, que no dice ni una putida, weón, y le sale toda fruncida cuando le dice conchetumadre! ¡Sí! ¡Es por ellos! ¡Conchetumadre! ¿Qué ganáis haciendo eso, weón? Nada. Solo satisfacción personal. Me calienta enojarme. ¿Sabéis tú? Sí, pues sí sé que te enojáis porque se te paga la pichura si ya nos dijiste bastante. ¿Queréis ver? ¡Qué asco! ¿Queréis ver o no? ¿A dónde ha tenido el pico? ¿Eres hombre o mujer? ¿Decide tele y león? ¡No, no! ¿Queréis verlo, asco? Toma una micro, lleva a tu casa y te la muestra. ¿Qué es así? Sucia culiá. Cochina de mierda. ¡Pues bien, pues, weón! ¡Me voy porque la Cuba comunista me llama! Dirigite a Broken Schillag. Broken Schillag. ¿Está a dos kilómetros? ¿Está pichileado aquí, weón? Está con pichalas. El mapa se está bubeando. Los servidores de CINIA que están glitchando. ¡Sí! ¿Por el servidor chileno? Es como el servidor chileno, sí. ¡Ah! ¡Me rompió la pierna! ¡No importa! Soy tan comunista que salto. ¿Voy no hay que ir? Jamás había encontrado un traje tan comunista como este. Sí, ¿voy no hay que ir? Hacia allá dice dirígete a Broken Schillag. Y allá voy corriendo. ¿Puede que acepté la misión? Porque yo la tenía hecha o no sé qué, weón. No, lo... Estamos haciendo la wecky. No, esta no la hemos hecho. Esta no la hemos hecho, esta. Esta nueva. La que hicimos, la única que alcanzamos a hacer fue la... 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 que tenía ese parkour que... que te frustró. Que lo vamos a hacer al final del capítulo. ¿Lo vamos a hacer otra vez? ¡Hay que hacerlo, po, weón! ¡Ay, no, wey! Todo se va por la de usted ahora, que es una mierda de arma, la única gracia que tiene es que hace bailar a la gente, nada más. Y crea un... hay una partijar hermosa. Lo único que crea. ¡Siaaaaaaaaaaaaaaam! ¿Qué no pasa? Oye, que estaba lejos esta wea. ¿Por qué no hay que comprar un juego solo por esa arma? De hecho, hay gente que compró ese juego solamente para eso. Pero nosotros sabemos sacarle provecho y jugó a este juego. Vamos a jugarlo entero y con toda la arma y todas las cosas. Nada más que hay otras armas, hay otras armas que son mucho mejores, weón. Hay armas mejores que esa mierda. ¿Vamos a jugar todas las misiones? Todas las misiones. Las secundarias, todas. ¡La SNITCH! ¡La SNITCH! ¿Qué es eso? Ah, ahí se escapó. Ya, perra. De ahí te pillaré, SNITCH, culé. ¿Qué? Es como una pokebola en el mapa, una pokebola amarilla. Mira, fíjate. Pégale, pégale. ¡Es importante! Puta, la wea ya no fue. Fue hace rato ya. Ah, puta, tenés que pegarle. ¿Tienes que pegarle? ¿Cuidado weas azules por dentro, ¿cierto? Sí. Ah, no. Si, soy una wea amarilla como la SNITCH. De la vista. Del quiddish. Como amarilla, como mi pene. Mi pene comunista. No, mis penes son rojas. ¡Me tira mi vagina roja! No tengo pene. ¿Qué pene? No tengo pene. ¿Qué pene? Me creo Hulk. Hulk. ¡El Hulk comunista! ¿Hay que escalar, supongo? Puta chacaja, wea esta wea. O realmente... Estoy dando la cacha, parece. Estoy dando la cacha, wea. Mejor vuelo. Ah, es más fácil volar, cacha. Puta, no se me den los calzones, wea. Ahí sí. Tengo unos calzones de Stalin. ¿Quién verlo? Y de Marx. ¿Te caliento? Te calienta. ¡Llegué, llegué, llegué! Broken Shilling. Es como un prostíbulo, Jaime, ven. ¿Queréis putas? ¿Vamos a putear un rato? ¡Oh! ¡Oh, qué rica! En order de usar este elemento, sí, he creado este mensaje de tutorial para explicarte cómo hacerlo. ¡Paparme las tetas, weón! Equípate con descarga de fuego. Ah, F1. Ah, con F1 va a ir cambiando. Ya, ¿y después? ¿Cuál se tiraba con la...? No me acuerdo con cuál se tiraba, Jaime, weón. ¿Cómo se ocupaban? Ah, con la... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora tengo un fuego. Tengo un fuego en el alma, Jaime. ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos que me estoy quemando! ¡Llamen a los bomberos y me estoy quemando! ¡Oh, mire, están todos juntitos! ¡Qué, chot! ¡Bola de fuego para ti, basura! Ah, pero no pegan, ¿ah? Ah, pero con la quemazón es la que les pega un poquito. ¡Un auto! Oye, carga lento, sí. Daño de condición. Es como daño de condición. Esta simulación hay más tipos de elementos para más poderes. Tendrás que encontrar los códigos. Ya. No te estoy ayudando, solo estoy saldando mi deuda. Ahora te dejo que reanudes tu tarea. De encontrarme el cuerpo que me has prometido. ¿Quién era ese... ¿Quién era esa voz tan maraca? ¿Quién era como un robot fleto como Citripio? Sí, güey. Era Citripio. Que se metió en la... En el cuerpo de R2. De Arturito. Arturito. Y se garcharon mutuamente. Elemento de explosión de fuego. Ok. ¿Con el F1 entonces puedo cambiarlo? ¡Qué, chot! Ah, igual está bueno, ¿no? Igual tiene su... Y ahí. A ver. No. Era una de... Teníamos una de congelamiento. Y teníamos otra de fuego. A ver, pa, te lo tiro. Un poco para allá. No, una mierda de poder. Estos son poderes que no valen la pena tener. Mira, señora. Señora, yo sé... Yo sé que usted está en falla. Yo sé que usted... Pobrecita, güey. ¡Eh! ¡Está colocado! ¡Está colocado! ¡Está locado! ¡Ja, ja, ja! Se me ha echastante toda. Sucio, asqueroso, movimiento. ¿Quería hacer el parkour de la... No, hagamos la principal, ya. Otra principal, go. ¡HACHO! ¡No hay vueltas! ¡El IA quiere un cuerpo! O no me ayudará a entrar en las demás simulaciones. Así que... ¿Por qué no salen los útiles? ¡EH! 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 ¡No! 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 ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! Siempre he querido patearte también. ¡¿Cómo?! ¡Mira este, Paco?! ¡Mira este, Paco?! ¡Sin problema! ¡Míralo! ¡Pobrecito, weón! ¡Mira cómo lo tení! ¡Y levanta el culo! Sucio, asqueroso, mugriento. Toma. ¡Ja! ¡Le gusta! ¡Ja! ¡Voy para acá a patear gente, weón! ¡Le gusta que no patee! ¿Por qué no me está funcionando ahora con la F? ¿Qué? Toma, culiao. Toma, culiao. Toma, culiao. Puedo hacer todo esto todo el día. ¡Oh! ¿Con quién estás pegando? ¡Oh! ¡Me voy! La cuba gunista me llama, weón. Ve a los retos del antiguo refugio. Vamos, Jaime. Tengo que hacer otra misión. Weón, qué manera de correrte, concha de su madre. Es hermoso. Juego culiao bueno, weón. Diría ganarse el premio al mejor juego del universo, weón. Va a ganar el GTA V. Que el GTA V es muy realista. Y yo creo que ahí van a fallar, Jaime. Va a ser tan realista que ahí se va a ir a la mierda el juego por fome. No hay fome, weón. Yo sé que tú harías un GTA V. Ah, me salí a empezar el otro año, weón. ¿Compré una consola? Yo sé que tú harías un GTA V. ¿Compré una consola? Y te lo digo para que despiertes, Jaime. Los GTAs son una mierda. No lo he jugado todo. El 3, el 4, el 5, el Pichura. Menos el 1. El 1 no lo jugué porque yo no conocía todos esos tiempos en la vida. Yo he jugado todos esos juegos. Pero jamás me lo he dado vuelta entero. Sí, sí, todas las weas. Jamás me lo he dado vuelta entero porque son fome. Yo sí me lo he dado vuelta. Qué aburre. Es San Andrés, weón. La wea más larga, no, ni eso. El Vice City creo que fue el único que me di vuelta. Vice City me... O sea, también lo di vuelta, pero llegó un momento en que me aburrí y agarraba micros. Empezaba a hacer recorridos de micros. A ver si me contaste esa historia. Es importante de mi vida. Sumamente triste. Sumamente triste. Iba y hacía... Y yo jugaba a ser taxista. Jugaba a ser micrero transantiago. No, yo jugaba a ser chúfer de micros. Oye, no me salió la wea de misión. Acéptala. Pusiste cancelar por pollo. Yo hacía recorridos de micros y todas las weas. Como que cuando chicos queréis ser micrero. Fue frustrado. Los cines están usando un Seed para reactivar el punto de acceso. Cuando consigas uno de esos Seed dirígete al lugar seguro y borra su antiga programación para que le acargue su personalidad de nuevo en su cuerpo. Ya, listo. Hay que pescar esas pelotas. Son unas pelotas. Ah, esa pelota así amarilla es como la rebelde. ¡Ey, los culiados! ¿Qué te pasó? ¿Te acordaste de tu pasada? De migrero. Que te haga tres también. Lo hacía. La wea venosa, wea. A las ciudades donde estaban los culiados no, wea. Se llamaban los motoqueiros culiados. Y me rompían la micro, wea. Y me rompían la micro, wea. Y siempre morían. Y tú que cuidabas tanto tu micro, wea. ¿Por qué? Yo la he cuidado, chucar. Y le decía a la gente que pagara su pasaje, pa alimentar a la familia, a la pierna suave, a los cabros chicos, wea. Es suertito, wea. Es penoso, wea. Tú yo me entretenía, wea. Imagínate como un chufre de Transantiago. Me trataría dos con amor. Wea, te iría súper bien. Te iría súper bien. Ya practicaste durante toda tu infancia. Imagínate una vieja culera que me dice ¡Balazo en la pipe! ¿Para qué, wea? ¡Balazo en la pipe! Ah, una son los hijos. Yo he respetado los semáforos. Yo he respetado los semáforos. He respetado los semáforos. Esa cual sí que es ser ya ocioso al máximo, wea. En el que te da cuando te ponía a respetar los semáforos y la, wea. Es porque ya no tenés nada más que hacer con tu vida, wea. Perdona, wea. Te perdona, wea. Te perdona, wea. Te perdona como una pinball que se rompe a una bomba. Así... ¡Oh! ¡Oh, me la combi! Espérate, espérate. El roba... Ya. ¿Qué es esto? ¿Un arma nueva? Espérame, ¿un arma nueva? ¿Un arma nueva? ¡Tiro pelotitas? ¡Que mierda! ¡Oh, wea! ¿Qué hace esta cagada? ¿Qué hace esta wea? ¡Eco! ¡Eco! ¡Para! Se tiene que cargar. ¡Ay! ¿Pero qué hace? Dispara unas pelotitas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! Tenés que pegarle a un mono y la pelota automáticamente rebota para que le podáis pegar a otro. Es que hay un mono cerca de la pegar a varios, ¿caché? Eso es. Eso es lo que estaba diciéndole aquí si no la escuchamos. Son rebotonas. ¿Dónde está? La wea inútil. ¿Qué hago con esto? ¿Estás robando? Me voy a robar. ¿Me voy a robar? Me he hecho gooteo. Me voy a robar uno. Hay que robarlos todos. ¡Ahí no me cargues el muerto! Ya aquí está. Tengo una. Me voy a seguir. Sí. Sí, me sigue. Ya me voy. Sígueme pelota, culia. Y si me voy muy rápido. Nada, no estoy le rápido igual que yo. ¿Quieres sentir al agua también o no? Sí, nada. Lel. Yo sé que llegaré. Ya tengo pena. Algún día. Deja de llorar, maraca culia. Me estoy acordando de mi infancia, güey, y me da pena. No sé. Hay maraca con chitumales. Le chocó al pico a otro lado. No sé. Tú que yo me di vuelta, Wolfen. Cuando era pequeño. ¿El qué? ¿El Wolfenstein? Sí. Jaime, ¿dónde está la pelota que traje, güey? Hay que defenderla, dice. Yo no la veo. Ya se tiene en la raja. La tengo metida en el hoyo. Me la veo. Defiéndalo yo. Me veo unas nalgas turgentes y hermosas nada más. Bueno, ahora hay que defenderlo. No sé, está subiendo la barra. Estamos bien. ¿De dónde están disparando? Toma. No sé, güey. Güey, de un puro balazo que hagan los culiados. Toma, techo. Cuando me pongo a llorar, me duele los ojos. Uy, buen llorón. Paso de un problema cubilístico. ¡Jugabilístico! He encontrado el dispositivo de traje. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Toma, culiao? Toma, culiao. Toma, culiao. No la chucho nada. Oye, realmente el arma que nos dieron es una mierda, güey. ¿Para qué sirve, güey? ¿Para nada? Ya estás jugando Will or, güey. Tenía mi necromático. ¿Tú me vives? Como era inmortal. Me metía en medio de todos los culiados y nadie me mataba. Kenzie, cualquier día, ahora. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho esto? No me dan nalgas, conchetumadre. ¡Aaah, headshot avión! Pedazo de nalga, güey, mira. Mira, güey. Mira, güey. ¿Te gusta lo que ves? ¿No te gusta, tú? Sucia, culiada. Para, para, güey. Pero, conchetumadre. Es para agarrar la hueca y la meter en la raja, conchetumadre. ¡No! Es la raja, conchetumadre. ¡Mi raja, no! Güey, hay que estar una hora aquí. Créeme que te va a gustar. Jaime, hay que estar una hora aquí. Me está dura, mira. ¿Por qué te vas a ir primero? Porque un gran punto de conexión para la simulación Ahí está dura. Jajaja, culiado ordinario, güey. Oh, espé, espé, güey. Es mi madre. Yo te protejo, amigo. Va, ya no. Yo lo protejo. Ya vamos. Voy a dejar a Jaime solo, pero no le digan, ya. No digan que me importa una raja si se muere. Él te mantiene. Fuerza la ilustrante biénica. Lo入as. Es crecer en Illuminacion y chica 먹어� fingers. Los imp Yea, Fort. Esto no veua muy speeding. Los imp Nescauses en兄OS citaes lo que ganan carne. Negoques y controles. En la raja.